En el año 2002 se empezó a emitir un ciclo de cuentos de horror en el canal de cable ISAT. Gracias a su lograda ambientación y a su increíble narrador, este misterioso programa se metió en el corazón de los televidentes. Nos hizo morir de miedo e introdujo a más de uno a la lectura. Soy Erich y los invito a ver 10 datos curiosos de los cuentos de terror de Alberto Leiseca. En 2004 salió un libro basado en este programa, con más de 15 cuentos que narró Leiseca durante el ciclo de ISAT. Y la primera edición de este libro venía con un VHS de regalo con varios capítulos del programa. Elegió 15 cuentos de terror, y son los que a él le dan miedo. Imaginate. Alberto Leiseca seleccionó 15 de los más escalofrientes relatos de la literatura mundial, y le sumó 5 cuentos originales de su propia creación. Además, un exclusivo video de regalo con los mejores cuentos de terror, relatados en vivo por el mismísimo creador de los orias. Cuentos de terror. Para que elijas cuándo asustarte. En las mejores librerías. Parte de la música que suena de fondo durante los relatos, son soundtracks de películas y series. Pero algo que me llamó la atención, es que también se utilizó música de videojuegos. Por ejemplo, en varios relatos suena música del videojuego Halo. Y también del RPG Parasite Eve. Escuchen bien la melodía que suena de fondo en este capítulo. Es un instrumental titulado Waiting for Something Awakens, del juego de PlayStation. En la corte del rey había un bufón enano contrahecho. Hay muchas personas que piensan que Cuentos de Terror de la Iseca duró pocos capítulos. Pero en realidad, este programa contó con más de 120 episodios. Todos los cuentos fueron seleccionados y adaptados por el maestro la Iseca. Y el autor que más se repite es Edgar Allan Poe. Hay un total de 11 episodios con cuentos del escritor estadounidense. El preferido de la Iseca es La caída de la casa Asher. Y el cuento más largo de todo el ciclo es Llamada de auxilio, de Robert Arthur. Llegando a durar casi 14 minutos. En 2006, el formato de este programa se exportó a Italia, donde fue producido por Fox y conducido por el actor Giancarlo Giannini. La adaptación italiana se llamó Racontineri, que en español significa Cuentos Negros. Como observan en las imágenes, esta versión italiana es tan fiel al programa original, que Giancarlo hasta se fuma un pucho mientras narra el cuento. Antes de continuar, acordate de suscribirte, like, campanita y toda esa cosa. Sigamos. Los que seguimos este programa sabemos que la Iseca dejaba el alma en cada narración. Para sumergir al espectador dentro de cada historia, el maestro actuaba personajes, gritaba, ladraba, cantaba, hacía muecas, de todo hacía. Pero hubo un episodio muy particular. Narrando el muchacho que predecía los terremotos, la Iseca llegó a llorar. Tanto compromiso tuvo interpretando este cuento que pudimos ver lágrimas cayendo de sus ojos. Realmente es emocionante ver toda la pasión que ponía. En la descripción les dejo el link para que disfruten de este capítulo. Varios conjuntos musicales utilizaron cuentos narrados de este programa como parte de sus álbumes. Por ejemplo, el disco titulado Carencia de ausencia de la banda chilena Silence of the Old Men comienza con la voz de la Iseca narrando el extraño, de HP Lovecraft. Y el músico de rap conocido como el flaco Vázquez, en su álbum llamado 333, utilizó como intro el vertedero de basura de Joe R. Lansdale, también narrado por el maestro la Iseca. Así que no se mueva o lo dejo seco. Quietito, ¿eh? Ah, ahí viene Otto. Vení, Otito. Mirá lo que te consiguió, papito. ¿Eh? Papito te consiguió una rica comidita. Otto, Otto, buen cachorrito. Otto, Otito. Otito. Hubo una época en que la Iseca la estaba pasando muy mal. Estaba muy deprimido y hasta pensó en el suicidio. Pero un amigo le regaló un grabador geloso. Son esos grabadores antiguos a cinta abierta. Con este aparato logró divertirse mucho. Empezó a grabar personajes, aprendió a hacer voces, tonos. Sus inicios en la narración empezaron en ese momento. Y su estado de ánimo mejoró muchísimo. Según el maestro, gracias a la narración y a ese grabador, logró salvar su vida. ¿Dónde aprendiste o de dónde surge tu don del relato? Resulta que hace muchos años me iba tan pero tan mal que pensé si no valía realmente la pena suicidarse. Una de las tantas, de los tantos acercamientos al suicidio que he tenido. Yo estaba en una casa solo en ese momento y un amigo me prestó un grabador geloso. Yo con la idea de pegarme un tiro a cada minuto. Y ese grabador geloso que me prestó mi amigo me salvó la vida porque empecé a hacer obras de grabador, como la llamaba yo. Interpretaba obras ajenas, inventaba cosas, combates, discursos. Y así durante meses, llené rollos y rollos de cosas grabadas. Y cuando me quise acordar, se me habían pasado las ganas de suicidarme. Ni lejos estaba yo de imaginarme que muchos años después, eso que yo hice simplemente para salvar la vida, para no suicidarme, me iba a servir profesionalmente. Estaba muy lejos de suponerlo. ¿Entendés? Increíble. Sí, sí, sí. Así que el relato te salvó la vida. Así es. La ISECA se hizo muy famoso gracias a este programa. Llegó a tener el merecido reconocimiento que no tuvo como escritor y recordó su experiencia en la televisión como uno de los mejores periodos de su vida. Cuando terminó el programa, el maestro siguió con la narración y se presentaba en diferentes partes del país, en salas, centros culturales y reuniones literarias, narrando cuentos tal cual como lo hacía en el ciclo de ISAT. ¿No te pareció suficiente con ese deseo? No. No, porque ahora le vas a pedir que lo resucite a nuestro hijo. Quería, es una blasfemia. No se puede hacer eso. No me importa nada. Quiero que vuelva mi hijo. Diez días, él llevaba de muerto. Los creadores del programa fueron los cineastas Mariano Kohn y Gastón Duprat. Y no fue la única vez que estos dos trabajaron junto a la ISECA. En la película El Artista, que fue el debut cinematográfico de la dupla Kohn-Duprat, Alberto Laiseca formó parte del elenco. Fue uno de los actores principales del film. En 2011, estos directores adaptaron un cuento de la ISECA y lo llevaron al cine. En la película Querida, voy a comprar cigarrillos y vuelvo, donde el maestro también participó, pero esta vez como narrador de la historia. Y otro dato que pocos conocen, es que Kohn y Duprat crearon el programa Cupido, que se emitía en Match Music y TBS. La ISECA también participó en Cupido como consultor sentimental. Maestro, soy Eduardo, tengo 65 años y estoy saliendo con una piba de 18 que está que explota. A veces me da culpa y me siento un viejo podrido. ¿Qué hago? ¿Sigo con ella a pesar de todo? Mirá, negro, la vida te dio un regalo delicioso. Vivilo sin culpa. Cariños a la nena. Chao. ¿Es en serio la primera historia? Es todo cierto. Todo, yo cuento historias verídicas, mire. Ustedes son mi gente. Ustedes son mi gente. La ISECA contó que se autocensuró y evitó contar historias de terror con momentos sexuales o eróticos. La razón fue que muchos menores miraban el programa y el maestro tenía muy en cuenta a los niños. Él pensaba que gracias a sus narraciones podía fomentar la lectura en los más jóvenes. Yo estoy muy preocupado por el hecho de que la gente lee cada vez menos. Y la verdad que era una pegada muy grande en todo sentido esto de la tele, los cuentos de la tele. Porque estimulaba, yo sé que estaba estimulando la lectura en los niños. Por eso también me cuidaba de nunca poner referencias sexuales ni nada por el estilo. Yo tenía muchos cuentos de terror muy buenos, pero con connotaciones sexuales, no se puede. Me autocensuré, ¿eh? Nadie me dijo. Yo lo dije. Fue autocensura. Es que me parece lógico. Porque si no, no me ven los niños. Se lo dije siempre a todos los que trabajaban conmigo. Yo no me voy a quedar sin mis niños. Que les queda todo muy claro. Bueno, eso fue todo. Quiero agradecer a los canales de YouTube de Nicolás, de Gata María y de Cetogénico. Que gracias a ellos pude ver todos los episodios y hacer este video. En los comentarios les dejo una lista que armé con los links para ver más de 120 capítulos de este programa. Me despido y los dejo con algunos fanarts del maestro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.